Uruguayos campeones de América y del mundo, esforzados atletas que acaban de triunfar. Los carines que dieron la vía de hace colones, más allá de los andes volvieron a sonar. Los yugolados, los italianos, los japoneses y los boteños fueron vencidos por los campeones, por los campeones del mundo entero. Uruguayos campeones de América y del mundo, esforzados atletas que acaban de triunfar. Los carines que dieron la vía de hace colones, más allá de los andes volvieron a sonar. Uruguayos campeones de América y del mundo entero. Uruguayos campeones de América. Uruguayos campeones de América y del mundo entero. Gracias.